Un t-point. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Let's get moving! ¡Suscríbete! 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 ¡Onmias, urgente hems! ¡Sescríbete! ¡Elşe chamber hems! ¡io schíbete! ¡stuy어서 exp мысли! ¡No me! ¡FIRE! 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 ¡FORISO! ¡RESHOT RIGHT THROUGH THERE! ¡GENTEMALO! ¡DANZOR'S FLAIR! ¡No heave home! ¡Has! 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 ¡Get off of this seagulls! ¡Sit up! ¡Let's take the prize! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Gracias! 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 Se ha hecho un esfuerzo para usar el observatorio para malas, para poder y para control. La violencia que se causó con esta cosa sería lento, pero muy pesada. Toda la muerte, pero no se dejó el mar. ¿Eso es sentido? Como si hubiera una caja, y la gente estaba llorando, y un hombre tenía un gran vasco de agua, pero no le daba a nadie. Sería un matrimonio con no sangre en sus manos. Sí, así. Fair enough. No, they're here. Deep in the jungle. Soldiers, just there. What should we do? Jesus, look at all this. Corpses for miles. They brought every ounce of menace they had. 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 They brought those mists between us and us and us. Believe that they still brought us. ¡Gracias! 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 ¡LETEL ¡Gracias! 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 Holy Mother of Gods, is this the place we come to do? Aye. Stand watch here, and let none follow. A bit for another dozen fights, aye? ¡Mis piernas! ¡Mis piernas! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Mis piernas, no responden! Déjalo, déjalo. ¿Has oído? ¡Levántate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Es pirata! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Sor ¡Suscríbete! 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 ¡Ese viejo conseguirá que nos mate de castro! ¡Eh! ¿A dónde te crees que vas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.